Bueno, no sé si quiere alguno de ustedes hacer algún comentario, don Rubén. Bueno, aquí es que al final no creo que nosotros podamos dar muchas lecciones. ¿Pero, hombre, respecto al gran narcotráfico internacional? Pues en Algeciras, lamentablemente, siguen pasando cosas que ojalá ya hubieran acabado, por ejemplo, o sea, que entre otros lugares de España. Y como denuncian parte de nuestros periodistas, no encuentran a veces guardias civiles en este tema, ni jueces corruptos, cosa que es también harto complicada, ¿no? Porque alguno al final, con el tráfico que pasa por Algeciras, pues alguno compra, o no se sabe los que encuentran, ¿no? En fin, que hay ahí una serie de temas que ojalá que contra esto luchen, desde luego, y consigan hacerlo. Y hay un puente con Marruecos, que es una de las cosas que no se denuncia, que siempre se pone que Marruecos colabora con nosotros, que es muy bueno, que no sé qué, es todo mentira, donde también vienen muchas cosas hacia acá. Señor Bermejo.